El Soar. El libro del esplendor. La Torah es el cuerpo, y el Soar es el alma. Bayera 39. La redención es el final del tiempo. Los hijos de Ismael, el mundo árabe, harán, una guerra en la época del Masiá. Conjuntamente, contra los otros pueblos del mundo. Alrededor de Jerusalén. Todos se van a unir para intentar quitar Jerusalén al pueblo de Israel. Quiere decir que los Ar, los guías espirituales de todas las naciones, se rebelan contra Dios. ¿Qué guía personalmente a Israel? Se amotinan contra Dios. Conspirar contra Dios es conspirar contra el Masiá. ¿Por qué Hitler quiso acabar con los judíos? ¿Qué ocurrió en el cielo, para que Hitler tuviera esa idea? Pensaban que en la época de la Segunda Guerra Mundial iban a nacer los padres del Masiá. Si acababan con los judíos, el Masiá no podría venir al mundo. Igual que con Mose. El faraón dijo de acabar con todos los primogénitos, no vaya a ser que uno de ellos, sea el Masiá, Mose Rabenu. Aquí pasó lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, tienen miedo a que llegue el Masiá. Akados Baruj Hu se reirá de esa conspiración, después de que Akados Baruj Hu tenga dominados a los Arim. La pequeña Vav se despertará para unirse con las esferas superiores y renovar almas nuevas. Acabará el Gilgul de almas viejas, y nuevas almas podrán bajar a la tierra. Estas almas nuevas bajan para traer armonía al mundo. Vemos que se crea el Estado de Israel, vemos que se ganan todas las guerras, vemos que se recupera el prestigio de Israel, vemos que el pueblo judío vuelve a su tierra, una tierra que nadie había conseguido transformar en un vergel, y solo el pueblo judío consiguió transformar esa tierra, en un vergel, partiendo de un desierto. Porque está escrito en las profecías, solo el pueblo judío, le puede sacar fruto a esa tierra. Feliz de aquellos que puedan presenciar en vida el sexto milenio y entrar en el Sabbat del Masiá. El Sabbat del Masiá, es que todos los días, serán Sabbat. Vamos a dejar de sufrir lo que hemos sufrido durante cinco mil años. Se anulan las maldiciones que pesan sobre el humano. Trabajar es una maldición, porque te quita tiempo de estudiar los secretos, y no puedes crecer. Y la mujer engendrará con dolores, tendrás enemigos y tendrás que luchar con ellos. Todo ese se acabó, entramos en mil años de Sabbat. El sacrificio de Isaac, fue una prueba tremenda para Abraham, que representa el Gesed, la clemencia pura. Abraham, malentendió lo que le pedía Dios. Que lo llevara al altar de los sacrificios, pero para atarle a Dios, no para sacrificarle. Quiere decir que Abraham tenía que pasar de una esencia de misericordia y clemencia, a una esencia de rigor, iba contra su naturaleza, él era Gesed puro. ¿Cómo se va a meter a hacer un sacrificio de su hijo, que es todo dureza? ¿Por qué le pide a Kados Barujú esto? ¿Por qué le vino el Satán, a Dios, y le dijo de todas las pruebas que le has mandado a Abraham, y las ha superado, las nueve pruebas, la décima no la va a superar? El Satán desafió a Dios, y Dios, le dijo que si pasaría la prueba. ¿Qué ocurrió? Junto que Abraham pasó la prueba, en la queda, en vez de sacrificar a Isaac, sacrificó a un carnero, un morrueco. El hecho de haber pasado esa prueba le hizo perfecto. A mí me gustaría ser perfecto como Abraham. ¿Cuál era esa prueba? Dios le dijo a Abraham que sería el padre de una multitud, por eso no entendía lo del sacrificio de Isaac. La multitud, tiene que venir de Isaac, y Dios, le dice que le sacrifique, está ante una contradicción. Dios te pide una cosa, y luego lo contrario. Dios, no se contradice. Pero según el entendimiento de Abraham, si había contradicción. Él amó a Dios en la contradicción. No hay nivel de fe más grande que amar a Dios en la contradicción. En una pareja igual. La verdadera prueba de amor, es amar en la contradicción, o aparente contradicción. No hay prueba más grande. Abraham que era profeta, sabía que iba a venir Yaacob al mundo, porque los profetas ven el futuro. Y Yaacob iba a venir de Isaac, y aún así Abraham obedeció a Dios, y llevó a Isaac al altar de los holocaustos. Vemos que Dios llama a Abraham dos veces. ¿Por qué? El primer Abraham hacía referencia a un Abraham imperfecto, antes de demostrar el amor en la contradicción. En el segundo Abraham, ya era perfecto, cuando amó a Dios en la contradicción. De ahí aprendemos una ley cósmica muy importante, Dios no ha creado las cosas para que sean perfectas de entrada. Dios ha creado las cosas para que sean imperfectas, y se vuelvan perfectas. ¿Por qué ha creado al ser humano imperfecto para que se vuelva perfecto, para que el hombre sienta el mérito? De hecho, nacemos imperfectos, porque nacemos no circuncidados, nos deja a los padres que circuncidemos al hijo en el octavo día, para que esté nuestro hijo de antes de la circuncisión, y el de después. Como cuando dice Abraham, Abraham, el hombre de antes y el hombre de después. Si somos imperfectos, no es grave, era el plan de Dios que fuéramos imperfectos, pero también es el plan de Dios que con las pruebas, nos volvamos perfectos. Uno que es imperfecto, y se vuelve perfecto, es un ser que llega muchísimo más alto que el que nace perfecto, y se queda perfecto, porque no ha tenido que darle la vuelta a las fuerzas del mal. Cuando Abraham, fue perfecto y Dios, le llamó mi amigo. Cuando el Satán desafía a Dios, y Abraham le vence. Y Dios dice ves, el hombre que yo he traído al mundo, este Abraham dijiste que no iba a pasar la prueba, y lo ha hecho, luego mi criatura, está por encima de todos los desafíos que tú me puedas hacer, le dice al Satán, esa es la perfección. ¿Por qué existen las fuerzas del mal? Para ser vencidas. Mientras tanto, cuando Israel, está en exilio, y sufriendo, dice Dios que la Sejina está también con Israel, y, como la Sejina, es esencia divina, quiere decir que cuando Israel sufre, Dios sufre igual. No hay un solo dolor que tenga el pueblo de Israel que no padezca a Kados Baruj Hu, por eso está escrito los gemidos de Israel llegarán hasta mi Dios, siente cada gemido de Israel, esto es cuando estaba en Egipto. Abraham es el símbolo del sureste. Isaac es el noroeste. Jacob es la unión entre ambos. Hablamos de los cuatro puntos cardinales, suroeste es Geset, clemencia pura, noroeste es Din, juicio, Jacob, es la perfección que sintetiza a las dos fuerzas. Como protón, electrón y neutrón. Sin el neutrón tenemos una bomba atómica. Clemencia, rigor y neutro. Sin Jacob, Abraham makes hack, no mantendrían el mundo, pero con Jacob se mantiene. Aquí, ya sabían la ley del átomo. En el profeta Isaías 40 y 3 8 este pueblo, es verdaderamente mi pueblo, son hijos que no reniegan de su padre, y Dios, fue su salvador, esto lo dice Dios, por boca de Isaías. Nos ha elegido como pueblo porque no renegamos de él, ni en la contradicción. Más contradicción que los que vivieron. El holocausto, es imposible. Eso era para decir dónde está Dios, nos ha abandonado y sin embargo, se ponen los tefilín, van al muro, hacen las oraciones, etc. Eso es amar a Dios en la contradicción. Bendito sea el nombre del Santo, bendito, sea él en toda la eternidad, amén y amén. ¿Por qué siente Dios nuestro sufrimiento? Para que no nos sintamos separados y humillados. Las almas nuevas tienen acceso a los registros acacicos, no hay ningún pensamiento, ni emoción, que se pierda en el universo, todo está grabado en un disco duro cósmico. En el árbol de las almas nuevas tienen acceso a esa memoria, pero no han vivido ellos, esas emociones. Recuerdan lo que han vivido las otras almas. Saben lo que han vivido y pensado todos los humanos de todas las generaciones del mundo, son almas especiales. Es una conciencia global. Job tenía una gran fortuna, diez hijos, y una mujer que quería mucho. Las fuerzas del mal, le dijeron a Dios que como no le iba a querer con todo lo que tenía, si le quitas todo lo que tiene, a ver si te quiere igual. Job lo perdió todo y siguió amando a Dios por igual, y Dios le devolvió a su mujer y a sus diez hijos en Gilgul, en reencarnación. Amar a Dios en la contradicción, es muy difícil, porque a veces parece que te ha abandonado, pero no te abandona, te hace creer que te ha abandonado, a ver qué haces, a ver si mereces que te dé un cheque en blanco. Para que Dios nos dé un cheque, en blanco hay que ser como Abraham Mabino. El cheque en blanco es la Torah.